Más de un millón de ciudadanas y ciudadanos del Cusco están llamados a participar en la segunda elección regional 2022. Se instalarán más de 3.000 mesas de sufragio para elegir al próximo gobernador y vicegobernadora. Si eres miembro de mesa, asiste a las 6 de la mañana a tu local de votación. Y si eres elector, vota de 7 de la mañana a 5 de la tarde. No bajes la guardia, sigamos cuidando nuestra salud.